¿Aumenta considerablemente la demanda para testar en el mes de septiembre? Muchísimo. Yo hago ordinariamente al mes tres o cuatro testamentos. El año pasado, en el mes de septiembre, hice 150 testamentos. Es más, hay personas que no las alcanzo a atender, porque todo mundo, los primeros días de septiembre, no viene nadie. La última semana de septiembre se llena. Cayetano Casillas y Casillas argumenta que el mes del testamento fue creado con fines de servicio social. El testamento vale aproximadamente 1.800 pesos. El mes del testamento se hizo para hacer servicio social para personas que tienen escasos bienes y que no deben gastar mucho en hacer un testamento. Pero si usted va a distribuir 50 millones de pesos entre 10 hijos, no es posible que se le cobre como servicio social, ¿verdad? Como igual que un enfermo. Si usted está enfermo y está muy rico, se va al hospital más caro. En la notaría pública número 3, la prestación de este servicio se extenderá hasta el día 6 de octubre. Central Noticias, Jade Castellanos.